Hoy ya no están las palomas en su nido Solo el recuerdo de jarona que ya sabes Hoy ya no están las palomas en su nido Solo el recuerdo de jarona que ya sabes Se fueron lejos a un lugar muy escondido Llegó el invierno a ocupar esos lugares Se fueron lejos a un lugar muy escondido Llegó el invierno a ocupar esos lugares Hoy ya no están alegres en la enramada El gorrioncillo de pecho amarillo Tan en mi alma quedó abandonada Solo el invierno viene a estar conmigo Con su cantar se fueron los ruiseñores Mi corazón ya no tiene quien lo quiera Con su cantar se fueron los ruiseñores Mi corazón ya no tiene quien lo quiera En el jardín se marchitaron las flores Se fue tu amor, se fue con la primavera En el jardín se marchitaron las flores Se fue tu amor, se fue con la primavera Ay, porque te fuiste amor de mis amores Y te llevaste toda mi alegría Los pajaritos se van y las flores Mueren así como la vida mía Comenzó la lluvia a caer Y mi perro fiel se echó en mis pies Pobre mi nido de amor Porque ya lo abandonó Y en mi triste soledad No hago más que recordar Pobre mi nido de amor Porque ya lo abandonó Pobre mi nido de amor Pobre mi nido de amor Pobre mi nido de amor Y en mi triste soledad No hago más que recordar Pobre mi nido de amor 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 Gracias.